Buscaba mi alma Fijen que mi frente besara con sus labios dulcemente En el febril insomnio del amor Buscaba yo la mujer pálida y bella Que en sueños me visita desde niño Para partir con ella mi cariño Para partir con ella mi dolor Como en la sacra soledad del templo Sin ver a Dios se siente su presencia Yo presentí en el mundo tu existencia Y como a Dios sin verte te adoré No preguntaba ni sabía tu nombre A donde iba a encontrarte lo ignoraba Pero tu alma cerca de mi alma estaba Más bien presentimiento que ilusión Amémonos mi bien en este mundo Donde lágrimas tantas se derrama Los que vierten quizás los que se aman Tienen un no sé qué de bendición Amar es empapar el pensamiento Con la fragancia del edén perdido Amar, amar es llevar herido Con un dardo celeste al corazón Es tocar los dinteles de la gloria Es ver tus ojos, es escuchar tu acento Es en el alma llevar el firmamento Y es morir a tus pies De adoración ¡Vamos, amor! ¡Vamos, amor! ¡Vamos, amor! Lo vemos, amor! ¡Vamos, amor! Gracias por ver el video.